Buenos días, mi nombre es Luz Edith Roldán, soy la gerente de Lecoté La Fortuna. Soy mamá de dos hermosas hijas, Juana Guerrero Roldán y Diana Carolina Galindo Roldán. Me siento muy afortunada, primero en este lugar que Dios me ha regalado, y segundo, tener dos hijas que me han ayudado a construir este lugar. Lo hemos hecho con las manos y con el corazón. Para que ustedes lo disfruten junto con su familia, con sus abuelas, con sus mamás, con todas esas personas que los rodean, y más hoy en estos momentos tan difíciles de la pandemia, donde pueden venir a respirar aire puro, estar en un lugar con la naturaleza, con Dios, con ustedes mismos, y ha sido diseñado para que lo disfruten y estén acá pasando momentos inolvidables y improntas que se quedarán en tu alma. También quiero desearles un feliz día a todas las mamás del mundo. Desde acá, desde Lecoté La Fortuna, darles un abrazo grandísimo y decirles que acá estamos, en esta inmensidad del ya.